Este es el rito para pescar este. Nos va a ir bien, nos va a ir bien, seguro. El cien por cien no puede ser. Puede ser también. De acuerdo con nosotros que estamos haciendo aquí el vestido, nos vemos, la compañía, como llega el rito. Esa es mi parte que yo tengo que cumplir con un trabajo para darles los trabajos que necesitan para hacerla. ¿Sería? ¿No? Con eso, entro a un laburo y empiezo. ¿Sería? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala, ap Murilo! Tenemos todos los días en las escuelas.